Gilgamesh y las muertes es la primera novela que escribí, está basada en un texto mesopotámico muy poco conocido que en realidad es la obra literaria más antigua de la humanidad y es el mito de Gilgamesh, el poema de Gilgamesh, que narra ni más ni menos que la búsqueda de la inmortalidad. Es un texto con unos sorprendentes valores filosóficos y psicológicos y además literarios también que respuesta a la inquietud de un hombre ante la perspectiva de morir y nos presenta a una persona profundamente humana y profundamente universal con quien todos nos podemos identificar, con quien se puede identificar cualquier persona de cualquier país, de cualquier época del mundo. La lectura del mito de Gilgamesh nos revela hasta qué punto en literatura todo está inventado porque digamos que nosotros tenemos un referente cuando queremos aprovechar el tiempo y aprovechar el día, el referente latino carpe diem, bueno esto ya estaba inventado en el texto este de Gilgamesh en un momento en el cual se encuentra con la ternera Siduri en medio del mar y Siduri le dice Gilgamesh ¿A dónde vas tú? La vida que buscas no la vas a encontrar, la vida eterna, la vida inmortal. Cuando los dioses crearon a la humanidad, reservaron para ellos la vida y a la humanidad le dejaron pues la obediencia y la esclavitud y el trabajo y tú lo que tienes que hacer es disfrutar, tú disfruta, tú vive la vida, tú aprovecha el tiempo, aprovecha los días porque esa es la tarea de la humanidad. Esto es una última frase así como muy dura y muy patética, esta es la tarea de la humanidad.